¡Cholito! ¡Haces, no haces, no deshaces! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, los bracitos! La laña Huichaiti, son puestas o agua Son puestas o agua, carnaval, por Dios te lo juro Son puestas o agua, carnaval, por Dios te lo juro La laña Huichaiti, son puestas o agua Son puestas o agua, carnaval, por Dios te lo juro Son puestas o agua, carnaval, por Dios te lo juro ¡Carnavales, carnavales, carnavales! Los aviones Pauca, Coyanguno, Perú Los aviones Tuzco, Peiramo, Peiramo, Peiramo Chairazmi, Chairazmi, Chairazmi Pauca, Coyanguno, Carnaval, Superi Bandida Pauca, Coyanguno, Carnaval, Superi Bandida Pauca, Coyanguno, Carnaval, por Dios te lo juro Pauca, Coyanguno, Perúca, Coyanguno, Carnaval, por Dios te lo juro Pauca, Coyanguno, Carnaval, por Dios te lo juro La ley de la vida chiquita Ahora que vas a decir, que vas a hablar amor La ley de la vida es así, chiquita Canri por tiqui, es que hay chajamonca Es que hay riportenca, carnavasta, huachajamonca Es que hay riportenca, carnavasta, huachajamonca Canri por tiqui, es que hay chajamonca Es que hay riportenca, carnavasta, huachajamonca Es que hay riportenca, carnavasta, huachajamonca ¡Vamos! ¡Saltando! 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 ¡Arriba! 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 ¡Rompe! 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 ¡Asaí tu nasabas, mi kuru spanyaka Muschini changkani, carnavasta, huachajamonca Muschini changkani, carnavasta, huachajamonca Chiqui nanyatasi, malamu nasaita Muschini changkani, carnavasta, huachajamonca Muschini changkani, carnavasta, huachajamonca Suspeque sana, los águeros Suspeque sana Esa colipperita Sintura, cadera, sintura, cadera, sintura, cadera Jacuchu, Jacuchu Sacchua na patata Soltero por ellas, carnavasta, chauara camuso Soltero por ellas, carnavasta, chauara camuso Jacucho, jacucho, cacho a la patacana Soltero por ellas, Bernabéz, cacho a la cabezón Soltero por ellas, Bernabéz, cacho a la cabezón ¡Cual es! Así, así, así chiquita ¡Como vamos a nuestro gran amigo Román Charly, Gran Charly Producciones! ¡Como vamos a nuestro gran amigo!